Haití, la otra cara de la contemplación e hipocresía internacional. El turbulento asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moises, seguido de las investigaciones y rumores que vinculan incluso al actual primer ministro, Claude Joseph, llegan en momentos en los que la crisis sanitaria por el COVID-19 ha desatado brotes de inestabilidad en la región, destapando una caja de Pandora que debe de llamar a la reflexión de los dominicanos sobre todo por la actitud contemplativa de la comunidad internacional.